En el pleno del pasado mes de septiembre fue aprobada la ordenanza fiscal y reguladora de instalación de terrazas y veladores para Marchena con el fin de dar un orden y regular los veladores que se instalen con sitios acotados, que no entorpezcan el paso de los vía andantes y que estén en regla para los hosteleros. Se trata de una ordenanza en la que se viene trabajando desde hace tres años que ahora se espera salga adelante con su aprobación definitiva contando con el mayor apoyo posible de los interesados. Llevamos trabajando unos tres años en esta ordenanza, aprobamos en un pleno esta ordenanza, ahora la hemos adaptado a los tiempos actuales, pero por motivos legales no se pudo aprobar de forma definitiva. Esta ordenanza es una demanda ciudadana para poner un orden tanto en las aceras de aquí de nuestra localidad como también por los mismos hosteleros, ya que era algo que era un campo sin barrer, era algo que no estaba bien regulado y por el cual teníamos problemas con muchos establecimientos de hostelería, quejas vecinales y quejas de vecinos. Entonces lo que buscamos con esta ordenanza es regular el uso de las terrazas por los establecimientos y que haya una convivencia con el uso de los acerados y de las aceras por las personas, por los vía andantes y por cualquier tipo de personas que no tengan ningún problema. Durante este mes la ordenanza estará expuesta públicamente para luego llevar a cabo su aprobación definitiva, tras la cual los hosteleros tendrán dos meses de plazo para acatar lo marcado en la ordenanza. La ordenanza que se aprobó en el pasado pleno está ahora un mes de exposición pública. Una vez que pase este mes de exposición pública, pasa su aprobación definitiva. Y una vez que pase este mes de exposición pública y ya esté aprobada de forma definitiva, los hosteleros de Marchena tendrán dos meses más para poder acogerse a esta ordenanza. El decir que está publicada en la página web del Ayuntamiento está aquí también en el Ayuntamiento y aquí nos ofrecemos para cualquier duda que tenga cualquier hostelero de Marchena, que venga aquí al Ayuntamiento, que le explicaremos la ordenanza punto por punto o las dudas que pueda tener para que se pueda acoger perfectamente. Destacar de esta ordenanza a los hosteleros simplemente lo que tendrán que traer un croquis con un plano con lo que quieren, donde ellos quieren utilizar la zona pública para poner su mesa, su silla y, en fin, para poner sus veladores. Y ese croquis lo estudia la oficina técnica y se ve si tiene viabilidad o no tiene viabilidad. ¿Qué tiene viabilidad? Pues perfecto, que hay que corregirle algo, pues se le corrige y ya está. Esto se hace sin ánimo recaudatorio, ya que las tasas que se han puesto son muy bajas. Me gustaría recordar que las tasas de ocupación que se han puesto en esta ordenanza son las más bajas de toda la comarca. Desde la Delegación de Servicios destaca que no hay ningún afán recaudatorio en la aprobación de esta ordenanza y que las tasas marcadas son las más bajas de la comarca, con la posibilidad de solicitar terrazas de manera esporádica, bien por temporada o anualmente. Algunos establecimientos de hostelería no necesitan tener terrazas o veladores durante todo el año. Entonces, esta ordenanza permite a los hosteleros solicitarlos con la necesidad que ellos tengan. Lo podrían solicitar diario, una autorización diaria para un día puntual, autorizaciones trimestrales, autorizaciones semestrales o autorizaciones anuales. Es para darle facilidad a los hosteleros que no necesitan pagar una tasa de veladores durante todo el año. Bueno, como ejemplo de estas tarifas, que después habría que ver cada caso en cuestión, lo que solicite cada hostelero, si, por ejemplo, una persona quiere solicitarlo, pues para un día, por metro cuadrado, la superficie sería de un euro. Son precios bastante económicos. Después, por ejemplo, por un año, un metro cuadrado serían 15 euros, que estamos hablando que son precios que cualquier persona puede pagar y nosotros no buscamos un ánimo de lucro, sino que haya un orden y que haya una tranquilidad tanto para vecinos como para hosteleros. También se contempla la posibilidad de hacer un uso de la vía con las instalaciones de tarimas en aquellas zonas donde el acerado no tenga tamaño suficiente para instalar el velador. Esta ordenanza, nosotros hemos ido en estos años recopilando ordenanzas de otros pueblos para intentar adaptarla aquí a Marchena y darle facilidades a bares y sitios donde no, por la acera que tienen tan pequeña, no se puede poner terraza o no se pueden poner mesas y sillas, el que la puedan poner. Entonces, ¿qué forma hemos encontrado? Pues podrían solicitar en una vía, por ejemplo, que tenga un aparcamiento, pues solicitarían el aparcamiento y se podría colocar incluso una tarima con un cerramiento, que es la misma ordenanza, te explica cómo colocarlo y tener la acera libre para que circulen las personas andando y a la vez poder también tener ese establecimiento de hostelería una terraza totalmente legal con una tarima, con los metros que necesite. Todos los detalles están aquí en la ordenanza y cualquier duda que tengan los hosteleros que vengan aquí, que se les explicará para que... La idea es que todos los hosteleros que necesiten una terraza la puedan tener. Habrá casos que no, habrá casos que es imposible porque hay que recordar que hay normas que tenemos que respetar que, por ejemplo, las aceras tienen que tener un metro y medio y ese metro y medio tienen que estar libres para el paso de peatones. Pues en esos casos habrá que buscar si se puede colocar una tarima con un cerramiento en la calzada, ocupando un aparcamiento o otro tipo de velador. Esto es una demanda que los hosteleros en reuniones que hemos tenido con ellos nos han transmitido que viniera dentro de esta ordenanza y lo hemos conseguido meter. Entonces, también están regulados los colores de estos cerramientos, de estos tordos, para que tenga también una vistosidad uniforme en todo el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!